Buenas tardes, compañeras y compañeros diputados, con el permiso de la mesa directiva. La reglamentación de la llamada caducidad legislativa por ser una figura de reciente inclusión y operatividad dentro del procedimiento legislativo que correspondió atender a esta legislatura, contiene diversas inconsistencias que ha generado perjuicio y testamento a la labor realizada en el seno de las comisiones ordinarias, al carecer de claridad en su procedimiento, además de no establecer casos de excepción a situaciones extraordinarias, verdaderamente trascendentes y sobre todo al no regular correctamente el derecho de prórroga para las comisiones y los promoventes de las iniciativas. Las comisiones ordinarias de la legislatura requieren llevar a cabo un ejercicio especializado en los temas que les competen, bajo un estudio previo de factibilidad jurídica, política y presupuestaria, que al ser desechadas por el solo paso del corto tiempo establecido, echan en saco roto los esfuerzos realizados desde la maquinaria técnica, pues en marcha, como lo son los estudios técnicos jurídicos y de viabilidad que realizan los asesores legislativos, los estudios de impacto presupuestario, hasta los consensos políticos que pudieran haberse construidos por las diversas corrientes partidarias al interior del Congreso. Máxime que la tarea de dictaminación no resulta en todos los casos un quehacer simple, pues en su mayoría existen factores que impiden su emisión en un corto plazo. Además de que para emitir un dictamen resulta necesario realizar estudios y análisis de viabilidad jurídica económica y desde luego social, aunado a la técnica legislativa que hace necesario contar con mayor término para su realización, factores que deben siempre tomarse en cuenta para el análisis de las propuestas legislativas. Sobre todo, debemos atender a la experiencia dada en esta legislatura y que seguramente será un lastre para las legislaturas venideras, en donde en cada ejercicio constitucional se ha generado un cúmulo de asuntos que no son atendidos por las comisiones en muchas ocasiones por los factores ya referidos y que se van heredando a las legislaturas entrantes. Los retos en materia legislativa siempre van a ser algo presente en esta y todas las legislaturas que pasen por el Poder Legislativo del Estado. Quienes tenemos la responsabilidad de promover la aprobación de una iniciativa, sabemos lo complicado que existe para la construcción de consensos y seguramente todos comprendemos que hay iniciativas que muchas veces requieren tiempo para poder ser debidamente analizadas. En resumen, la responsabilidad de nosotros como legisladores es algo muy serio y que requiere oficio tanto político como trabajo técnico. Con la aprobación de este dictamen podemos contar con las herramientas legales necesarias para construir acuerdos y tomar decisiones de beneficio del Estado. Nos podremos ocupar de los temas relevantes para la sociedad, pero sobre todo para beneficio de todos los quitarroenses. Gracias. Espero el apoyo de todas y todos ustedes, compañeros, para la aprobación de el dictamen. Muchas gracias.